Se reúne hoy el Pacto de Toledo y la señora ministra nos invita al diálogo y los ciudadanos que nos estén siguiendo a través de los medios de comunicación pensarán que hoy nos reunimos aquí para intercambiar ideas, para intercambiar opiniones, que luego alcanzaremos un consenso al que se intentará que se unan los agentes sociales y posteriormente se llevarán unas medidas al Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, esta llamada al diálogo está totalmente viciada, porque se nos pide dialogar sobre medidas que ya están publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Se nos pide dialogar con unos presupuestos generales del Estado para el año 2014 que incorporan una subida del 0,25%. Se nos pide dialogar con un resultado predeterminado. Y esto nos preocupa, porque una medida a largo plazo, una reforma estructural importante, se ha planteado equivocadamente como una medida de ahorro a corto plazo, como una medida para ahorrar en los presupuestos generales del 2014. Un enfoque totalmente equivocado, en nuestra opinión. Por otro lado, es difícil el diálogo si no se asienta sobre la confianza, y es difícil que haya confianza si no se asienta sobre la verdad. Y el Gobierno nos insiste, por activa y por pasiva, que está tomando medidas que no afectan al poder adquisitivo de las pensiones, cuando hay evidencias abrumadoras en sentido contrario. En primer lugar, sus propios informes, su propio anteproyecto enviado al CES, tenía una memoria de impacto normativo en el que con supuestos bastante conservadores se ahorraban 33.000 millones de euros. Es un prodigio de alquimistas lograr ahorrar sin que nadie pierda. No acabamos de entender dónde salen estos ahorros que a nadie afectan. Y eso con supuestos conservadores, como digo. Por otro lado, si van a subir las pensiones el 0,25 en el 2014, como todo indica, hay previsiones de inflación oficiales en el programa de estabilidad que anticipan una subida de precios del 1,6 %. También revalorizar no es mantener el poder adquisitivo. Para mantener el poder adquisitivo hay que revalorizar lo suficiente para compensar la subida de precios. Y lo preocupante no es que esto suceda en un año, sino que lo que cabe prever es que sea una pérdida continuada de poder adquisitivo, porque las previsiones de inflación del 2015-2016 también van en esa línea y con los escenarios actuales no cabe prever revalorizaciones superiores al 0,25. Por tanto, se nos invita a un diálogo con unas bases de partida muy preocupantes, con decisiones ya tomadas que predeterminan el resultado y sobre unos argumentos que hacen difícil generar confianza. Sin embargo, aunque sea con poca fe sobre la importancia que puedan tener, por supuesto, voy a explicar la postura de mi grupo respecto a las propuestas que aquí nos trae el Gobierno. Pero me gustaría separar muy claramente los dos componentes de la propuesta que nos traen, porque nuestra actitud es muy diferente respecto de cada uno de ellos. Primero, se nos trae un factor de sostenibilidad, que lo que pide es incorporar la evolución de la esperanza de vida al cálculo de la cuantía inicial de las pensiones. A nosotros esta propuesta nos parece, en principio, razonable. Nos parece algo sobre lo que se puede dialogar. De hecho, así lo dijimos ya en el debate sobre la Ley 27-2011 en su momento. La propia ley en cuestión tenía ciertas previsiones sobre la cuestión y también hay decisiones previas del Pacto de Toledo que hablan de que efectivamente no se puede desvincular el sistema de pensiones de la evolución de la esperanza de vida. Aún así, la propuesta del Gobierno no está exentada de algunos problemas, en nuestra opinión. Detrás de la esperanza de vida media hay una gran dispersión de esperanzas de vida concretas. No es igual la esperanza de vida entre géneros, no es igual la esperanza de vida entre profesiones, no es igual la esperanza de vida entre niveles de renta. Habría, seguramente, que adecuar esas esperanzas de vida y afinar más, porque si se hace de manera generalizada se producen fenómenos regresivos. Las personas con peor nivel de renta y con menos esperanza de vida ven, sin embargo, que la media sube y a ellos se les baja la pensión, igual que a los demás. También nos parece inadecuado que en los cálculos quinquenales se compare el quinto año con el primero, en vez de hacer una media móvil de los cinco años. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de una incorporación que, como digo, podríamos negociarla, podría ser razonable, tiene un efecto paulatino, se va revisando cada cinco años y empezaría a funcionar en 2019, lo que ya es un cambio, porque en principio iba a empezar a funcionar en el 2027. Pero todo esto requeriría estudiar con calma problemas como los que acabo de mencionar. Todo esto requeriría separar esta propuesta de la siguiente que voy a comentar. Todo esto requeriría lo que no se da en este momento. Tiempo, calma, reflexión, capacidad de decidir y desvincular este componente, sobre el que podríamos alcanzar algún tipo de acuerdo, del siguiente, sobre el que el acuerdo es mucho más difícil. Porque el siguiente componente, el índice de revalorización, a primera vista, también podría parecer razonable en el sentido de que es una restricción presupuestaria. Nos viene a decir que ustedes no pueden gastar por encima de lo que ingresan. Pero sobre esa filosofía de partida cabrían muchos escenarios posteriores. Y ustedes han tomado una serie de decisiones adicionales que, de todos los escenarios posibles, nos llevan a un escenario muy concreto e indeseable, en nuestra opinión. ¿Cuáles son esos añadidos a la fórmula genérica que trucan los dados, por decirlo con una expresión gráfica? Bien, en primer lugar, ustedes establecen unos topes máximo y mínimos que no son simétricos en torno al IPC. Nos dicen que en los años buenos se podrá revalorizar la pensión 0,25 por encima del IPC, y en los malos 0,25, pero 0,25 no por debajo del IPC, 0,25 por encima de cero. En un año en que la inflación sea el 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, y se revaloriza el 0,25, se perderían unos 75 puntos de poder adquisitivo. Y harían falta siete años buenos consecutivos para recuperar eso. Los dados están trucados. No hay la misma posibilidad de ganar que de perder. Por cada año malo, hacen falta muchos buenos para recuperar el poder adquisitivo perdido. Esto llevará a una pérdida paulatina de poder adquisitivo, pero no viene de la fórmula, viene de añadidos. En segundo lugar, esta fórmula es compleja y es difícil que cumpla el papel que tenía el IPC. Todos entendemos lo que es el IPC, los pensionistas también. Esta es una fórmula compleja y, por mucho que se diga que es transparente y que es sencilla, es difícil que cumpla un papel como el que se le quiere asignar. En tercer lugar, se basa en previsiones. Se usan once años, cinco pasados, que ya se conocen, cinco futuros que hay que prever y uno actual, que también hay que prever porque todavía no ha terminado. ¿Y quién va a realizar estas previsiones? ¿Y cómo van a ser fiables? Porque ustedes han conseguido algo muy triste, que es que no haya ningún órgano independiente en España. ¿Quién va a hacer estas previsiones? La Autoridad Fiscal Independiente, que estamos aprobando estos días, que de independiente tiene solo el nombre. ¿Y qué impedirá que esas previsiones se ajusten a las necesidades presupuestarias de cada año? Porque si para muchas personas hasta el pasado y la historia es tan maleable, el futuro es más maleable todavía. En cuarto lugar, esto entra en vigor de manera inmediata. Insisto en que, en nuestra opinión, esto es una reforma que va a afectar a millones de personas durante décadas. Requería reflexión y es un error confundir los ahorros presupuestarios a corto plazo con las reformas a largo plazo. Y quinta cuestión, última, pero no menos importante, en realidad es la discrepancia clave. Las anteriores también, pero esta es la discrepancia clave. Ustedes nos dicen que hay que adecuar los gastos a los ingresos. Nosotros compartimos esa premisa, hay que adecuar los gastos a los ingresos. Pero su conclusión es, por tanto, dejemos los ingresos como están y vamos a adecuar los gastos a la baja. Y nuestro enfoque sería totalmente diferente. Nuestro enfoque sería, vamos a tener una sociedad más envejecida, vamos a tener más necesidades sociales en esa dirección y tenemos que pensar cómo adecuar los ingresos a esas nuevas necesidades. Hay que adecuar gastos e ingresos, pero se puede hacer de muchas maneras. Ustedes, si nada se cambia, nos abocan a un ajuste a la baja de los gastos. Como sociedad deberíamos enfocarlo en sentido contrario. Si tenemos más jubilados, parece razonable gastar más en pensiones en términos del PIB. Otros países lo han hecho antes. Pensemos cómo hacerlo. En concreto, las previsiones más fiables piensan que los ingresos, si nada cambia, se mantendrán más o menos en el 10% del PIB y los gastos alcanzarían un pico en el año 2050 del 14%. Estamos hablando de lograr cuatro puntos del PIB adicionales, pero es posible. Ustedes nos dirán, cuatro puntos del PIB, 40.000 millones, van a subir los impuestos. No, mire, estamos hablando de lograr cuatro puntos del PIB a lo largo de cuatro décadas. Es un fenómeno paulatino. Otros países europeos, como digo, tienen esos niveles de gasto en el PIB, porque van más adelantados en el cambio demográfico. ¿Por qué no podemos lograr lo que ellos han logrado? Estamos hablando también de un fenómeno transitorio. La pirámide demográfica no va a permanecer invertida para siempre. Es un fenómeno transitorio que duró un par de décadas. Y el propio cambio demográfico liberará recursos. Hay una serie de gastos ahora, por ejemplo, en desempleo, que son más de tres puntos del PIB. Cuando haya escasez de mano de obra, no se va a mantener el desempleo en esos niveles. Hay un gasto en educación infantil, primaria, en guarderías, que también va a cambiar con la estructura demográfica. No estamos pidiendo una tarea imposible, pero si esa tarea no se acomete ahora, si no hay unos compromisos tan explícitos en el lado del gasto como lo hay con las otras fórmulas… Debe ir terminando, señor Anchuelo. Sí. Decía, si no hay un compromiso tan explícito en estas cuestiones como en lo que sí que se explica, ustedes nos llevan a un escenario de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones continuadas que no podemos aceptar, porque afecta hoy a más de nueve millones de personas con sus familias, muchas de ellas sin ningún otro ingreso. Y párense a reflexionar por un momento por qué han logrado el pacto de Toledo, pero negativo. Han logrado una propuesta que tienen frente a los sindicatos, a la patronal y al resto de grupos parlamentarios. Algo debe fallar en la propuesta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.